Mekani, ¿Ready? ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, Ramón... No, Candela, se pegó las mismas tonterías, joder. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Que ahora te enteras de lo mío o qué? O sea, que es cierto que eres un poco... gay. Soy más marica que el padre de Elton John, Richie. Pero tío, una cosa es que lo diga yo y otra como lo has dicho tú, que parecías mi padre cuando se lo conté. ¿Qué? Pero nene, ¿de toda la vida? Vamos a ver, alma de cántaro. ¿Cuántas tías me subí a mi habitación desde que vivimos juntos? Ninguna, porque te lo he sentido discreto. ¿Y tíos? ¿Cuántos tíos? Me voy a llamar porque son colegas, ¿no? ¡Guau! ¿En la misma cama que yo? ¿En la misma cama que tú? Sí, claro, yo cuando subo a tías a casa me lo monto en tu cama. Pero qué morro tienes, tío. No, no, de morro nada. Se entera a La Habana y me cruje. Las tías son muy listas para esto. Tienen un sexto sentido. Anda, ven aquí. Qué raro, Peter, tío, que yo no soy de tu club. Pero bueno, vamos a ver. Pero tú, ¿qué te crees, tío? Que a mí me gustan todos, ¿o qué? Que yo filtro, ¿eh? ¿Qué pasa, que yo no te molo? Pues no. No, no me molas. Tú estás muy flacucho. A mí me gusta que tengas más chichas, que estén más cachitas. No que estén así, escurridillos, tío. A mí me gusta de otro. Pítenos, chamaricón. Eh, tío. ¿Qué te has pasado, Richie? ¿Es verdad? Pues sí, tío. Qué broma, tonto. Toma, anda. Mister, que hemos pensado que vamos a renunciar a nuestro sueldo para que podáis fichar a los... A esto. A... A los dos figuras estos. A los moritos. A estos. ¿Qué era, això? O qué? Que m'ha semblat que volava alguna cosa. Ah, eren els meus calçotets. Ah, que també te'ls has triat? Javi, me pones dos cervezas. Tú, machito, una de estas es para ti, ¿eh? Así que te espero aquí fuera. Y ahora que tú quieres saber lo que desde luego esto no te falla, ¿cómo? Un truco bueno, bueno, ¿eh? Sí, Lalo. Pues mira, es picantillo, ¿eh? Un truco bueno, 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 bueno CC por Antarctica Films Argentina